Atención, la ciudad costera de Manta fue escenario de otro acto de violencia. Cuando Diego Villamar Álvarez, agente de tránsito, perdió trágicamente la vida mientras cumplía con su deber. El incidente ocurrió al heredor de las 22 horas de este domingo pasado, 19 de mayo, cuando individuos desconocidos irrumpieron en la agencia municipal de tránsito y abrieron juego indiscriminadamente, acabando con la vida de Villamar en el mismo lugar. Este desafortunado suceso que eleva la cifra de ataques mortales contra agentes de tránsito en la ciudad, deja en evidencia una preocupante ola de violencia dirigida hacia quienes cumplen con la importante labor de mantener el orden en las vías. En esta ocasión, los perpetradores no solo cometieron un acto de cobardía al arrebatar la vida de un servidor público, sino que también dejaron un panfleto en la escena del crimen amenazando a otro funcionario de la misma institución. Este acto vil y cobarde, además de cobrar la vida de Diego Villamar, pretende infundir temor entre quienes trabajan día a día por la seguridad vial en la ciudad. Diego Villamar se une tristemente a la lista de víctimas de la violencia desmedida en el país. Su vida fue cegada mientras realizaba sus labores dentro de las instalaciones de la agencia municipal de tránsito, sin oportunidad de defenderse contra el ataque perpetrado por sicarios. La presencia policial en el lugar del crimen permitió el hallazgo de una hoja con un mensaje escalofriante, donde los asesinos exigen la renuncia de otro funcionario de la misma dirección, amenazando con que será el próximo si no accede a sus amenazas. Este trágico incidente marca el octavo asesinato de agentes de tránsito en la ciudad de Manta, sumándose a una lista que incluye al exdirector Joseph León y otros funcionarios. En total, 10 personas que dedicaron su vida al servicio de la comunidad en materia de tránsito han sido cruelmente arrebatadas en Manta. Déjame saber tu opinión en los comentarios.